Recientemente, James Webb hizo un fascinante descubrimiento en el planeta Próxima B después de años de investigación. Aunque la vida extraterrestre ha sido un enigma constante para la ciencia y la humanidad, el telescopio Tutu Boulot ha creado expectativas enormes con cada nuevo resultado, impulsando un continuo progreso en la exploración cósmica. En este viaje de descubrimiento, te invitamos a unirte a nosotros y explorar algunas de las numerosas incógnitas que nos planteamos sobre el universo. ¿Te imaginas si te contara que existen estudios que sugieren la posibilidad de vida en varios planetas de nuestra vasta galaxia? Así que, quédate hasta el final y descubre hoy con nosotros todos los detalles del fascinante hallazgo del telescopio JW en Próxima B. No olvides darle like y suscribirte. Así, estarás respaldando nuestro canal. En nuestra galaxia, se albergan más de un cuatrillón de planetas, sugiriendo la posibilidad de vida más allá de nuestro sistema solar, incluso vida extraterrestre inteligente. De hecho, se ha encontrado evidencia de vida en uno de los planetas más grandes y cercanos a la Tierra, ofreciendo respuestas a preguntas que han desconcertado a la humanidad. La búsqueda de vida extraterrestre ha sido una meta constante a lo largo del tiempo. Y el telescopio JW está a punto de proporcionar todas las respuestas. Sin embargo, la tarea de encontrar exoplanetas, esos astros fuera de nuestro sistema solar, presenta desafíos considerables, ya que se mueven de manera impredecible, y su búsqueda ha requerido el uso de diversas técnicas como el tránsito, la fotometría y la espectroscopía. Próxima b es un exoplaneta situado a 4 por 24 años luz de distancia de la Tierra, orbitando alrededor de su Sol, conocido como Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar. A pesar de la enorme cantidad de planetas en el universo, la emisión de luz artificial por parte de Próxima b ha dejado perplejos a los científicos, generando especulaciones sobre la posibilidad de vida en su lado oscuro, y sugiriendo que podría ser tecnológicamente más avanzado que nuestro propio planeta. Gracias al telescopio James Webb, ahora podemos explorar y estudiar este distante exoplaneta, Próxima b, que resulta difícil de detectar. Este telescopio espacial, el más grande y poderoso jamás creado, tiene la capacidad única de penetrar las nubes de polvo que obstruyen la visión de otros telescopios. Sus enormes espellos, recubiertos de oro, posibilitan la reflexión de la luz e infrarroya, proporcionando imágenes nunca antes contempladas. En resumen, el telescopio James Webb nos brinda la oportunidad sin precedentes de explorar exoplanetas como Próxima b de una manera que antes parecía inalcanzable. Para que un planeta sea habitable, debe compartir características similares a las de la Tierra. A pesar de que Próxima b es 1.27 veces más grande que la Tierra, y se encuentra a una distancia más cercana de su Sol, Próxima centauri, que es 40 veces más pequeño que nuestro Sol, se especula que podría albergar agua líquida en su superficie, debido a su ubicación dentro de la zona habitable alrededor de su estrella. Esta zona permite la existencia de agua líquida y sugiere la posibilidad de un suelo terrestre, quizás similar a las montañas en Próxima b. No obstante estas diferencias, la distancia de Próxima b a la Tierra, de 4.24 años luz, complica la obtención de información detallada sobre sus características y habitabilidad. La perspectiva de encontrar vida extraterrestre en Próxima b entusiasma a los científicos. El planeta presenta un movimiento sincrónico, lo que implica que un lado siempre está iluminado por la estrella Próxima centauri, mientras que el otro permanece en la oscuridad. Este patrón recuerda al movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Los científicos buscan señales de luz artificial que puedan indicar la presencia de vida en este planeta. El telescopio James Webb se convierte en una herramienta esencial en esta búsqueda, ya que puede ser programado para detectar cualquier luz artificial que emane de la superficie de Próxima b, tanto en su lado oscuro como en su lado iluminado. Los científicos han llevado a cabo cálculos de las curvas de luz del planeta y su estrella en el lado oscuro para buscar cualquier señal que pueda indicar la presencia de vida. Además, ha surgido la especulación sobre la posibilidad de que una civilización altamente inteligente haya desarrollado tecnologías en la oscuridad del lado oscuro de Próxima b. El lado expuesto de este exoplaneta está expuesto a una considerable cantidad de radiación, incluyendo rayos X y radiación ultravioleta, lo que disminuye su capacidad de ser habitable. A pesar de este desafío, los científicos mantienen la creencia en una alta probabilidad de que pueda existir vida en este distante rincón del cosmos. La organización CETI se encuentra inmersa en la tarea de examinar las señales provenientes de más de 200 estrellas en enanas rojas, en su incansable búsqueda de indicios de vida extraterrestre. Simultáneamente, el telescopio Allen está dedicado a estudiar Próxima b como uno de sus principales objetivos. Un fascinante capítulo de esta historia es la detección de una señal de radio peculiar emanada de la dirección de Próxima b. El radiotelescopio Parkes, situado en Sydney, Australia, captó esta señal que persistió durante aproximadamente 30 horas cada vez que apuntaban la antena hacia Próxima Centauri. La pérdida repentina de la señal ha generado un intenso interés sobre su origen y significado, motivando el envío de una nave para su estudio detallado. Aunque lamentablemente la tecnología actual no permite que un astronauta viaje hasta esos confines, el proyecto denominado Breakthrough Star Chip Project presenta una solución innovadora. Se trata de una nave nano propulsada por láser a una velocidad extraordinaria, alcanzando el 20% de la velocidad de la luz. Esta avanzada tecnología permitiría llegar a Próxima b en tan solo unos pocos siglos, en lugar de los miles de años necesarios con los actuales motores químicos. Este avance emocionante abre la posibilidad de que la humanidad explore otro sistema solar antes de que concluya nuestra existencia. En el vasto cosmos se siguen descubriendo planetas con similitudes a la Tierra potencialmente habitables, como Kepler-452b y Kepler-186f, entre otros. No obstante, en 2012 se estimó que estos podrían ser los únicos en nuestra galaxia, que cuenta con cuatrillones de estrellas. En la galaxia, alrededor del 22% de las estrellas comparten el tamaño de nuestro Sol y podrían albergar planetas similares a la Tierra en órbita. Las estimaciones sugieren que podría haber hasta 200.000 millones de planetas capaces de sustentar vida, como la conocemos en la Tierra. A pesar de que el espacio sigue siendo un vasto territorio de conocimiento por explorar, la senda del progreso continúa abierta y Próxima Centauri se perfila como el candidato más prometedor para futuros descubrimientos. La anticipación de lo que está por venir suscita un interés particular, ya que en el espacio siempre surgen sorpresas que superan nuestras expectativas. Nos vemos en el próximo episodio, donde la exploración y el asombro por el universo continúan. La exploración y el asombro por el universo continúan.